¡Buen día! Estamos yendo para la zona de City Bell. Vamos a conocer el trabajo que hacen en el refugio. Los salvajes ahí en City Bell rescatan todo tipo de animales. Es como una especie de granja gigante. Nos vamos a mostrar el trabajo que hacen y cómo pueden colaborar con ellos. ¡Allá vamos! ¡Nos vemos! Hola, ¿cómo estás, Estefi? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cuando llegamos nos recibió Melissa, que es una de las encargadas, junto con Jonathan, su novio. El refugio está hace aproximadamente cinco años y medio. Vivimos acá en el refugio Jonathan y yo. Entre los dos los cuidamos. En el refugio viven vacas, ovejas, cabras, muchos gatos y algunos perros. Pero principalmente son animales de granja. Esa es una gata que se llevó la semana pasada. Nos avisaron que estaba echada y no se puede mover. Hola, ¿viste? Hola. ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo es su tratamiento? Lo que hacemos es pararla, para dejarle las patas y que ahí sienta el piso y quiera pisar. Pasa que está muy débil, entonces le cuesta para así. Y lo tuvo al bombón. Gracias, mami. Vamos a verlo. ¡Hola! ¡Hola, mami! ¿Dos meses y medio tiene él? Hola, Erasles. Hola, Berruch. Ay, mi amigo. Mi bebé tiene rulos así de tanto que lo lame él. Ay, por favor. Este es un espacio, que es un espacio vegano donde todas las especies conviven. Intentamos que haya una armonía donde todos los animales convivan bien entre ellos y nos reconozcan a nosotros como sus pares. Él es Bruno. Este. Él es Loki. Loki. Y él es Barry. Y aquí estás rey. Me encanta el color. Me mata de cómo conviven los gatos con los pájaros. Yo me tomo el trabajo de que cada vez que viene un animalito nuevo, sepa que tiene que convivir, ya sea con su nueva familia y otros animales. Así que los animales que damos en adopción son bichos que están acostumbrados a no estar solos. Hola. Hola. ¿Me vas a pegar? ¿Para? Decime si. ¿Firmó eso? ¿Firmó? No. Siempre me hacen la mierda. Me pasa siempre, ¿vale? Siempre. Siempre latirán los animales. Nuestro proyecto es construir un santuario que sea de animales, los que se denomina de granja, que tengan la oportunidad de vivir como se merecen, libres y felices. Me pareció muy lindo el mensaje que tiene este refugio, que el amor animal no es solo para los perros y los gatos, sino para todos los animales con los que vivimos en este planeta. La diferencia de los animales cuando se crían con amor es el temperamento. No, eso es una cosa. ¿Vas a portar bien o nos vas a hacer mal como siempre? ¿Qué es lo que hacemos? Te da cabezazos. Uy, Dios. No me gusta cuando me dan cabezazos. Me encanta que te... Bueno, no hagas nada malo contra mí, que yo te quiero. Durante los fines de semana hacemos jornadas de trabajo voluntario, las publicamos siempre en nuestra página de Facebook, que es Refugio en los Salvajes City Bell. Todos los fines de semana tienen trabajo de voluntariado para poder ayudar en el refugio, con los animales, con la limpieza, con el mantenimiento. Toda ayuda es bienvenida, por más chiquita que sea. Gracias. Cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, les hemos mostrado un poco el trabajo que hacen en el refugio los salvajes de City Bell. Lo pueden buscar en las redes sociales. Ustedes también se pueden prender con nosotros al rescate, pueden ayudar con el refugio, con muchísimos refugios que hay acá en el país. Un beso. Nos vemos la próxima. ¡Chau! Y acuérdense, una vez más, que ustedes pueden prenderse al rescate con nosotros. Arroba dos ciles al rescate son nuestras redes. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!